Seguimos con más, y es que organizaciones sociales abogan por la aprobación de la iniciativa de ley de búsqueda de las víctimas del conflicto armado interno. Ruth del Valle, investigadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que los familiares de 45 mil guatemaltecos desaparecidos durante el conflicto armado solicitan al Congreso de la República la aprobación de la iniciativa 3590, que daría vida a la ley de búsqueda de estas personas. La Procuraduría de Derechos Humanos ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y las organizaciones de familiares y de derechos humanos que han venido promoviendo la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado desde prácticamente los inicios de esta iniciativa. Del Valle agregó que el fin de esta ley sería únicamente la búsqueda, no tiene relación con persecución penal ni resarcimiento a los familiares de las víctimas. Esta iniciativa de ley, una de las cosas en las que hemos insistido desde siempre, desde que se propuso, es que no es una iniciativa que tenga una aplicación penal, es decir, no busca la persecución penal, eso es tema aparte, no busca el resarcimiento, para eso también hay un espacio, una institucionalidad propia en el Estado, pero sí creemos que es una responsabilidad del Estado guatemalteco, tanto a nivel nacional como deuda con las víctimas, sino también a nivel internacional, porque Guatemala es signataria de convenios internacionales como la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, y tenemos sentencias de la Corte Interamericana que el Estado guatemalteco tiene que cumplir. Gracias.